Hola, hola mi gente hermosa, aquí tengo una receta más, pero hoy vamos a preparar una rica botanita que es una rica ensalada de atún. Como pueden ver, yo ya aquí tengo todos mis ingredientes. Aquí por aquí tenemos cilantro, también tenemos dos latas de elote, tenemos sal, mayonesa, dos latitas de atún de agua, también tenemos pimienta, tenemos chiles curtidos, una cebolla, cinco tomates y tres chiles jalapeños. Como puedes ver, yo ya aquí tengo completamente todo lavaditos, mis verduras, mis latas, también las lavé perfectamente antes de abrirlas. Vamos a picar nuestras verduras en cuadritos, lo que viene siendo el chile, el tomate y la cebolla, lo vamos a picar en cuadritos y también el cilantro en cuadritos. Vamos a picar nuestra cebolla y después también vamos a picar lo que viene siendo nuestros tomates. Como puedes ver, aquí está mi cebolla picadita, ahora vamos a picar nuestros tomates y después nuestros chiles jalapeños también. También nuestro cilantro lo vamos a partir en cuadritos. Vamos a partir nuestro cilantro. Como pueden ver, yo aquí tengo todas mis verduras completamente lavaditas que las voy a poner en este recipiente hondo para preparar mi rica ensalada de atún. Vamos a poner aquí todas mis verduras y después de eso le vamos a ir agregando lo que viene siendo el elote. Yo le voy a poner dos latitas de elote, del elote que tú quieras utilizar para hacer tu rica ensalada. Recuerda que aquí ya es al gusto de cada persona. También le vamos a agregar lo que viene siendo la pimienta negra molida. Recuerda que la pimienta es al gusto de cada persona también. Vamos a agregarle el atún también, dos latitas de atún de agua. Tú puedes utilizar el atún que tú quieras. Después de esto vamos a ponerle lo que viene siendo el caldito de los chiles curtidos y también los dos chiles. Yo se los voy a aventar enteros, pero tú se los puedes poner picaditos si tú quieres porque yo la mía no la quiero picosa. Nada más quiero ese rico sabor. Después de esto le vamos a poner mayonesa. La mayonesa tú se la vas a poner la que a ti te guste. Aquí ya es al gusto de cada persona. Yo aquí le voy a poner cuatro cucharaditas soperas de mayonesa y después las vamos a revolver. Vamos a poner lo que viene siendo la mayonesa y después vamos a ponerle sal. La sal es al gusto de cada persona. Ya que le pusimos la sal, vamos a revolverla completamente para que se mezclen todas estas las verduritas, el elote con el atún y la mayonesa. Recuerda que aquí tú la vas a probar de sal y si te gusta un poquito más saladita, pues tú le puedes poner la sal. La sal es al gusto de cada persona. Aquí tú la puedes acompañar con lo que tú quieras, con unas tostadas, con unos chips o con unas ricas galletas saladitas. Yo la voy a comer con unas ricas galletas saladitas y recuerda que aquí solo te doy una idea de cómo hacer las cosas. Nos vemos en la próxima receta y muchas gracias por todo. Espero y disfrutes esta riquísima ensalada de atún que está deliciosa.